Si queréis consultar la vida y milagros de Jorge Pardo, pues en internet funcionan muchas historias. Algunas son verdad, otras no tanto, pero en internet eso funciona muchas historias de las cosas que he hecho, de los momentazos que he tenido y que tengo en la vida musical. En lo personal, pues soy hijo de mi padre y de mi madre, Rafael y Vitorina, de Madrid, y pues es un tipo normal. Amo la música y gracias que he podido y que puedo hacer de la música, hacer mi profesión. Los más mencionables son los trabajos vividos junto a gente internacionalmente remarcable, como puede ser Chic Corea o Paco de Lucía o Gail Goldstein. Y no puedo menos de acordarme de muchas de sus anécdotas en los viajes, en los aviones o en el autobús de gira. Pues también tanto con Camarón como con Paco, el hermano de Paco, Ramón de Algeciras, gran guitarrista también. Se habla mucho de todas estas disciplinas musicales como el flamenco, el jazz, el blues, parece que son conceptos puros. Y es que en realidad el flamenco en sí es una música que ya en su propio crisol es fusión. El blues también, el jazz. Y si empezáramos a analizar música por música, el son cubano, el blues en la rumba, todo el arte, el concepto del arte en sí mismo es mezcla. Se mezclan comidas, se mezclan sabores, se mezclan culturas. Hoy es un poema que proviene de una tradición y tú se lo explicas en tu tradición de otra manera, la misma esencia. Así que pues eso que iba a la mezcla y la mezcla de culturas. La música no podría vivir sin eso, no podría evolucionar. Yo aprendo de los alumnos, pues tanto como seguramente como ellos aprenden de mí, ¿no? Va cerca también de una vivencia, de una manera de sentir la música. Y eso son cosas que son difícilmente explicables con palabras, pero sí difícilmente olvidables. Espero es que los alumnos se hayan llevado de esta sesión una vivencia que perdure, ¿no? Uno tiene muchos pequeños fantasmas cuando empiezan esto de la música. No se hacen muchas preguntas. ¿Serviré para esto? ¿Soy bueno? ¿O soy muy bueno? ¿O soy muy malo? ¿Nunca me voy a poder dedicar a esto? ¿Conseguiré un trabajo? ¿Me voy a hacer rico con esto? ¿Voy a ser famoso? ¿O no voy a hacer caso a nadie? Yo lo que diría es darle un puñetazo a todas las preguntas, quitárselas de la cabeza y que sigan su intuición. Si amas la música, pues lo tienes todo y lo puedes tener todo. ¡Qué bueno! Gracias. Hasta que ver más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!